Aviso importante el siguiente material audiovisual ha sido utilizado única y exclusivamente con fines formativos y de entretenimiento no se pretende lucrar con el de ninguna manera. Todas las novelas subidas al canal pertenecen a sus propios autores este libro y sus personajes son puramente ficticios. Cualquier similitud es pura coincidencia y no debe ser imitada. Hazca novelas tu canal apoyanos. Después de terminar la comida, Jason vio que su madre parecía estar solo buscándolo para ver cómo estaba, por lo que simplemente despidió a los invitados directamente. Antes de irse, la señora Melinda le dejó un recordatorio para que buscara rápidamente una novia y recordara volver a casa el fin de semana. Jason directamente no escuchó. Claro, puedes irte a casa, pero las amigas deben tomárselo con calma y no apresurarse. Mamá es un tigre de papel, pegarle a la gente no duele, pero cuando la gente la golpea una vez, ella se reencarna por segunda vez, enseguida y enseguida. Después de despedir a su madre, Jason estaba a punto de escapar a su habitación cuando vio a Wanda mirándolo como si quisiera hablar. Si tienes algo que decir, no seas tímido. Jason habló directamente, sorprendiendo a Wanda y tambaleándose por un momento antes de hablar. Jason, ¿puedes ayudarme a cocinar el plato ahora? Al escuchar lo que dijo Wanda, Jason no se sorprendió. Después de todo, Wanda cocina la mayor parte del tiempo, por lo que no le importa enseñar por un tiempo. Está bien, vámonos esta noche. Y Jessica y Gwen están ustedes dos en la misma habitación, ¿verdad? Sígueme. Wanda, lleva a Lorna a su habitación. Jason habló directamente en un suspiro y luego tomó la iniciativa arriba. Tan pronto como subió las escaleras, Jason señaló las dos habitaciones de la derecha. Al otro lado está la zona de mujeres. Y este lado es mío y de Pietro. Todos, por favor relájense. Este edificio tiene tres plantas. Cada piso tiene unas cuatro o cinco habitaciones, por lo que es relativamente espacioso. De todos modos, esta área es muy grande. Jason también tiene la intención de alquilar algunas habitaciones. Pero ese era el futuro, ahora planeaba regresar a su habitación y bajar a la base para investigar la información reciente de las pandillas oscuras y luego encontrar algunas pandillas problemáticas. Pero antes de que Jason pudiera escapar a su habitación, una mano lo agarró. Jason miró hacia atrás y vio a Gwen sosteniendo su camisa como si quisiera decir algo. Jason inmediatamente le indicó a Gwen que subiera a su habitación para hablar más tarde y luego entró en la habitación. Unos cinco minutos después, Jason estaba acostado en la cama cuando entró Gwen. Ella no dijo nada pero le dio a Jason un teléfono. Jason también preguntó desconcertado. ¿Por qué me das el teléfono? ¿Está bien enviar fotos? A Gwen estaba un poco confundida. Parece que Jason mencionó esto ayer cuando le dio el teléfono, pero ella lo olvidó porque estaba ocupada comiendo. Otra parte es porque acababa de cambiar a este tipo de teléfono y no sabía cómo usarlo. Suspiro, está bien, le diré a la reina roja que cree un soporte de inteligencia artificial para ti. Mientras hablaba, Jason se enderezó y miró el teléfono en la mano de Gwen. Cuanto más miraba a Jason, más se apretaban sus cejas. En el teléfono había un informe sobre un incidente reciente en el que la policía descubrió un grupo de cadáveres colgados en una fábrica abandonada que no se diferenciaba de cerdos y vacas congelados. Leyendo atentamente el informe encontramos 12 cadáveres, lo único en común fue que no quedaba sangre. Jason solo pudo pensar en un nombre. Vampiro. Este grupo de personas en el mundo Marvel existe y hay muchas más. Pero estos tipos son extremadamente problemáticos porque tienen muchas conexiones en el gobierno para encubrir comportamientos como este. Clavo. Misión de lanzamiento. Destruye 100 demonios chupa sangre. En ese momento, sonó el sistema de sonido. Jason inmediatamente saltó. Después de que se actualizó el sistema, el tablero de misión desapareció, lo que hizo que Jason entrara en pánico durante mucho tiempo. Solo más tarde descubrí que el sistema pasó de la autoselección al lanzamiento de misiones. Jason esperó casi una semana pero no vio señales de la misión por ninguna parte, por lo que dejó de prestarle atención durante mucho tiempo. Clavo. Quien hubiera pensado que en ese momento volvería a asaltar. Clavo. De hecho, el anfitrión puede aceptar misiones encomendadas por otros. Simplemente compre un poder en la ciudad mercantil. El precio publicado es por una pieza de 10 hojas. Tu madre, sistema, ¿por qué no lo dijiste antes? Sabiendo eso desde el principio, ¿no sería bueno abrir una agencia de detectives como W o trabajar como mercenario? Ahora, cuando abras una tienda, después de contratar personal, me dirás que tiene huevos para usar. Jason maldijo en voz alta en su corazón. El sonido del sistema volvió a sonar y esta vez, después de escucharlo, Jason se quedó paralizado. Clavo. El anfitrión puede abrir ambos en paralelo. Este edificio es muy espacioso. Oh, ja. Pero espera, no me queda dinero. El dinero es todo para prepararme para arrancarle el pelo de cabra a Stark. Jason entonces recordó que era bastante pobre, mantener esta tienda no era un problema, pero tenía que ahorrar dinero. Prepararse para vender acciones de Stark Industries un poco apretado. Dijo esto porque quería probar si el sistema tenía algo así como una tarjeta de renovación de oficinas. Pero su respuesta fue un completo silencio. Jason inmediatamente se rindió. Se rindió por segunda vez hoy. Una es su madre, no hay nada que pueda hacer. Uno es su sistema, no puede hacer nada. Él es sumiso. Se sentía como la persona más agraviada que había cruzado y no tenía forma de comprender el sistema. Si sabía que a Gwen se le ocurriría un traje para lidiar con él, temía que Jason volteara la mesa y entrara en modo de cama y espera. Al recibir el aviso de la misión, Jason también se quedó en silencio. Originalmente no planeaba meterse en todos estos problemas, pero ahora teme no poder mezclarse. Realmente se está volviendo cada vez más problemático. Jason y Gwen volvieron a bajar a la base. Tan pronto como llegaron a la base, la reina roja apareció frente a las dos personas. Lo que Jason planeaba decirle a la reina roja, Gwen dio un paso adelante para contárselo a la reina roja. Reina roja, por favor ayúdame a investigar este incidente. Jason simplemente se dio unas palmaditas en la frente. Solo ha pasado un día, Gwen ha convertido esta base suya en la de ella. Es muy difícil encontrar un puesto. La reina roja encuentra directamente a un hombre de color de mediana edad que a menudo viste una chaqueta de cuero negra, siempre usa gafas de sol y lleva una espada larga en la espalda. Escuche a Jason hablar sobre el sueño de Gwen. ¿Qué estás bromeando? Una noche intentó escabullirse en secreto para encontrar algunas fotos de la computadora de su padre, pero Jason solo la miró una vez para poder describir a una persona en detalle. En realidad, no era que Jason supiera la verdad con solo mirarla una vez, pero sabía que si quería encontrar un vampiro, debía encontrar un experto. El experto en lidiar con demonios chupadores de sangre es de Daewalker Blade. ¿Cómo conoces a esa persona? ¿Quién es ese? ¿Este evento fue realizado por esa persona? Y Gwen volvió a activar el modo de preguntas, lo que hizo que Jason no supiera por dónde empezar. Cálmate, te diré que te calmes un poco. Jason le dijo directamente a Gwen. Comenzó a reorganizar su lenguaje antes de hablar lentamente. Es muy probable que este caso sea causado por demonios chupadores de sangre. Y la persona que le pedía a la reina roja que encontrara es un experto en cazadores de demonios. ¿Vampiro? ¿Experto en cazadores de demonios? ¿Qué juguete? Gwen se sintió repentinamente confundida. Ella entendió cada palabra, pero cuando las juntaron, no entendió nada. Informe al propietario que se han encontrado doce resultados. Demostración. La voz de la reina roja llamó la atención de Jason. Gwen también ignoró el caos y se centró en la pantalla. La pantalla muestra una por una las personas que la reina roja encontró según la solicitud de Jason. Jason miró por un momento antes de hablar. Reina roja, ¿cuándo fue la última dirección y era conocidas del número 2? Informe al propietario, la última vez que apareció fue anoche. Se desconoce la ubicación exacta, pero se puede clasificar como cerca del almacén abandonado cerca del puerto. Al mirar la pantalla de ubicación, Jason una vez más miró de cerca el teléfono de Gwen en su mano. Le tomó un tiempo confirmarlo. Estos dos lugares están relativamente cerca uno del otro, me temo que Vlade atrapó a los demonios que comerciaban con humanos. ¿Qué significa eso? Gwen le preguntó a Jason con cara de confusión. En pocas palabras, además de nosotros los humanos, hay bastantes otras razas que modificaron genéticamente a los humanos o se transformaron en ellos por alguna razón. Tienen muchas especies que quieren vivir con la humanidad como los mutantes, usar a los humanos como alimento como los vampiros o esconderse de los humanos que esperan recuperar su fuerza de lucha como los inhumanos, por ejemplo. La humanidad no es la única especie en este universo, pero definitivamente estamos entre las más débiles. No es así. Al escuchar las palabras de Jason, Gwen estaba un poco confundida. ¿Es la humanidad tan débil que será invadida? No te preocupes demasiado, actualmente no tenemos la capacidad de gestionar cosas como extraterrestres, deja que los que tienen la capacidad lo hagan. Nuestro trabajo ahora probablemente sea prepararnos y luego ir a buscar a esos demonios problemáticos esta noche. Jason le dio unas palmaditas en el hombro a Gwen y dijo. Luego usó directamente el clon de la foto. Aparecieron otras cinco personas exactamente como él. Jason tiene un pergamino completo de clones elementales, pero solo le gustan los clones de sombras, la razón es bastante simple, este juguete puede responder a la experiencia mientras que el otro no. Afortunadamente, los pergaminos de Jason son del tipo que solo necesitan abrirse para ingresar automáticamente a su memoria, pero al igual que el libro de observación de cultivo de Aki, me temo que Jason necesitará unos días para poder comenzar. A diferencia de Jason, que estaba tranquilo al lado de Gwen, sus ojos se habían convertido en estrellas, tomó la mano de Jason y la estrechó mientras hablaba. Jason, muéstrame, muéstrame este truco. Jason inicialmente quiso decir que no, pero se dio vuelta y vio que Gwen estaba mostrando signos de querer ser un bebé directamente, así que estuvo de acuerdo. Inmediatamente gastó mil puntos para cambiarle a Gwen un pergamino para practicar la iniciación del chakra, pero la técnica de clonación tendría que esperar hasta más tarde. Los puntos de Jason no parecen faltar últimamente, pero aún no resiste un cinturón. Afortunadamente, comprar más de los que ya tenía era relativamente barato. Practica esto primero. Si no tienes chakra, ni siquiera pienses en dividir tu cuerpo en nada. Ábrelo y practica según tu memoria. Después de hablar, Jason inmediatamente le arrojó el pergamino a Gwen, y él mismo fue a una habitación para comenzar a meditar para practicar chakra. En cuanto a su clon, también se sentó a un lado cultivando. La habitación de repente se volvió muy silenciosa. El tiempo pasó así hasta casi la tarde, Jason también se puso su traje de combate completo y estaba a punto de salir de la base cuando vio entrar a Gwen. Parecía que Gwen quería decir algo, pero justo cuando estaba a punto de decirlo, de repente se quedó en silencio. Ver esta escena para Jason también fue un signo de interrogación. Gwen tiene miedo, cada vez que Gwen tiene esta expresión no parece correcta. Solo vi a Gwen sacar su teléfono y sostenerlo frente a su cara. Al mirar el mensaje de texto en el teléfono, Jason inmediatamente se echó a reír. ¡Ja ja! ¡Monstruo araña! ¡Ja ja! ¡Me voy a morir de risa! Al escuchar a Jason reír, Gwen se sintió aún más avergonzada. ¿Quién iba a saber que ayer, un periodista fotografiaría a la chica que conducía por la calle? Aunque la mayoría de las cámaras de vigilancia están sujetas a mucha acción por parte de la reina roja, hay algunas que no están conectadas a internet por lo que no hay forma de invadirlas, y los equipos de fotografía como cámaras fotográficas o videocámaras lo están aún menos. Así que la escena de Gwen conduciendo a más de 200 kilómetros por hora fue capturada accidentalmente por un fotógrafo de un periódico, y también por el periódico Bugle. Así que nuestra araña Gwen acaba de debutar y se ha ganado el sobrenombre de Spider Driver. Al ver a Jason reír y no poder cerrar la boca, Gwen no se enojó sino que se relajó un poco. Tenía miedo de que atraer la atención de otras personas le causara más problemas a Jason, pero en la situación actual, me temo que a Jason no le importaba mucho. De hecho, a Jason realmente no le importa mucho esto. Sabía muy bien que el Daily Bugle lo expulsaría, así que no sintió nada. A diferencia de Gwen, que quiere ser un superhéroe, a Jason no le importan mucho las opiniones de los demás, se siente más como un antihéroe. Deja de reírte, habla rápido, estamos buscando a alguien que cause problemas esta noche. Al ver que Jason seguía riéndose, Gwen fingió estar emocionada y dijo. Al ver que Gwen estaba en peligro, Jason dejó de reír y habló. Ahora planeo salir a dar una vuelta. Habiendo terminado de hablar, Jason acababa de salir por la ventana y estaba a punto de bajar cuando algo golpeó su cabeza, causándole una leve sacudida que lo hizo caer directo al suelo. Oh. Oh. Al escuchar el sonido de algo cayendo, Gwen inmediatamente miró por la ventana y vio a Jason siendo golpeado por alguien que usaba un palo. Al ver eso, Gwen inmediatamente gritó. Jessica, detente. Al escuchar eso, la otra persona se detuvo inmediatamente, miró hacia Gwen y preguntó. Gwen, ¿sabes quién es este ladrón? Al escuchar la pregunta de Jessica, Gwen también se rió. Es tu jefe. Ah. Al escuchar eso, Jessica inmediatamente dobló sus brazos y piernas. Qué broma, ¿por qué Jason entró por la ventana? Además, ¿por qué está vestido así? Jessica estaba perdida en este momento. Al ver eso, Gwen también disparó seda de araña para levantar a Jason, pero Jessica primero agarró a Jason y saltó al balcón. Esta vez fue el turno de soñar de Gwen. Cuando mi amigo se volvió tan fuerte, sosteniendo a una persona de casi 70 u 80 libras en su mano y saltando fácilmente casi 5 metros, ¿qué tipo de manipulación divina es esta? Tan pronto como saltó, Jessica inmediatamente arrojó a Jason al suelo. Jason también estaba soñando en este momento, ¿por qué estoy inconsciente? ¿Qué pasó hace un momento? Jason miró de un lado a otro y vio a otra persona en la habitación, Jessica. Al principio, Jason no prestó atención, pero recordó que estaba usando ropa de combate. Jason estaba a punto de explicar cuando Jessica habló. ¿Por qué no cruzaste la puerta principal y saltaste al balcón? ¿Qué? Jason parecía desconcertado. Luego se giró para mirar a Gwen, solo para ver el rostro de Gwen rojo por contener la risa. Jason sueña en el acto. ¿Cuál es este caso? Estaba a punto de salir a hacer algo, pero de repente algo me golpeó la cabeza y me caí. ¿Cuánto tiempo llevo inconsciente? Jason ignoró directamente la pregunta de Jessica y habló de otra cosa. ¿Estuviste inconsciente por menos de un minuto y lo que te golpeó en la cabeza fue una bolsa de basura? Gwen estaba conteniendo la risa mientras hablaba, pero tan pronto como terminó la frase, se sonrojó porque estaba conteniendo la risa. Al escuchar hablar a Gwen, Jason soñó aún más, que era la bolsa de basura, y luego un minuto porque estaba yo en la habitación. Jason de repente miró a Jessica, que estaba parada a un lado, luciendo arrepentida y preguntó, ¿lo has hecho? Solo vi a Jessica a sentir levemente con la cabeza. Jason quedó atónito en el acto. Desde que desperté descubrí que tengo algunos superpoderes como fortalecer mi cuerpo o saltar alto así. Hace un momento pensé que eras un ladrón y te tiré una bolsa de basura. No sabía que te vestías así. Al ver que Jason estaba en peligro de colapsar, Jessica habló de inmediato. Al escuchar la explicación de Jessica, Jason aún no había reaccionado cuando Gwen se acercó emocionada para tomar la mano de Jessica y dijo, genial, estamos formando un equipo de héroes, ¿quieres unirte? Al escuchar lo que dijo Gwen, Jason se quedó paralizado en el acto. ¿Cuándo formó un equipo? Aunque tenía la intención de trabajar en equipo, ahora no. Pero, ¿cuándo se convirtió en héroe? Ya tenía mucha suerte antes de convertirse en villano. ¿Qué equipo? Jessica también sueña. Al principio, tenía miedo de que decir que tenía superpoderes asustaría un poco a todos, pero esto no pareció suceder. Justo ahora, cuando levantó a Jason y saltó, también fue porque temporalmente estaba sacudiendo brazos y piernas, cuando se calmó estaba un poco asustada, pero ahora me temo que no es tan importante. Porque según las reacciones de las dos personas, parecía que no eran peores que ella. Y Jason no dijo nada pero ordenó directamente al sistema que actualizar a la base, no quería pasar por la ventana y luego perder el conocimiento después de comerse una bolsa de basura nuevamente. Ustedes dos vayan a hablar, yo me voy. Al ver que las dos personas estaban a punto de empezar a hablar, Jason no interrumpió sino que dejó un comentario y luego se fue. Esta vez se transformó directamente en Megaranjer, luego deslizó el control deslizante Kiberi se fue. En ese momento, Jason estaba parado en un edificio mirando hacia abajo. Podía ver a un hombre alto tratando de tomar la bolsa de una vendedora de flores. Pero entonces apareció una figura extraña detrás del hombre. Hola señores, si yo fuera a ustedes le devolvería el bolso a esta señora. Habló la persona extrañamente vestida y de repente la pareja dejó de discutir y miró hacia atrás. Tu madre, niño, no molestes a los demás. Acabo de escuchar al gran hombre hablar. Pero tan pronto como terminó de hablar, una sensación dolorosa salió de su estómago, lo que le hizo caer de rodillas y luego abrazarse el estómago y acurrucarse como un camarón. Justo ahora, esa persona vestida de manera extraña actuó extremadamente rápido, un golpe derribó directamente a este hombre alto. Se puede ver que la fuerza del golpe es relativamente fuerte. De lo contrario, sería imposible derribar directamente a una persona dos veces más grande que tú. Solo vi al joven vestido de manera extraña derrotar al otro tipo e inmediatamente salté sobre la cuerda y me fui. La persona vestida un poco extraña es Peter Parker o ahora podemos llamarlo Spider-Man. Justo ahora, mientras pasaba volando por una alcantarilla abandonada, vi una pequeña araña lidiando con unos pocos ladrones y la seguí inmediatamente. Jason sintió que, comparado con Peter, no era diferente de un gato perezoso. A menudo ataca a los gánsteres, por lo que después de uno o dos ataques por noche, está exhausto. Pero hay que decir que la actuación de la pequeña araña es pervertida, desde ahora hasta ahora ha contado al menos casi 20 de ellas. Eficiencia realmente alta. Jason no pudo evitar sentirse emocionado. En ese momento, Peter también se colgaba de la cuerda cerca de un pequeño callejón. A través del aquí de observación, Jason pudo ver que había unas seis o siete personas intercambiando algo allí. Antes de que Jason pudiera contar el número de personas con cuidado, Peter corrió directamente hacia la multitud, su boca lanzaba continuamente un montón de frases, sus manos lanzaban continuamente telarañas que pegaban a estos tipos en la pared. En menos de dos minutos, Peter terminó de limpiar estos camarones. Pero Peter no se dio cuenta de que todavía había un chico detrás de él que no estaba completamente quieto. Acabo de ver a ese tipo tratando de levantar su arma hacia Peter. En ese momento, el sentido arácnido de Peter todavía no había reaccionado en absoluto. Cuando Peter se dio cuenta de que había peligro detrás de él, un sonido resonó por todo el pequeño vecindario. Freno. El disparo sonó, haciendo que Peter solo tuviera tiempo de sacudir su cuerpo a menos de tres centímetros hacia la derecha. Pero ahora Peter reaccionó. La bala parece estar ausente. ¿Eh, balas planas? Peter tenía cara de soñador y manoseaba todo su cuerpo. Acababa de escuchar un disparo y al mismo tiempo su sentido arácnido le decía que había peligro, por lo que solo tuvo tiempo de hacerse a un lado. Pero ahora descubrió que no le había pasado nada y parecía que la bala ni siquiera atravesó su cuerpo. ¿Estos gánsteres, son tan malas sus habilidades de tiro? Peter se preguntaba cuando se escuchó un sonido que hizo que la pequeña araña saltara. No son. Tampoco se les considera una pandilla negra. Solo un montón de mocosos de poca monta. Peter miró en la dirección del sonido y solo vio una sombra oscura apuntando con un arma hacia él. O no, es la dirección del desafortunado que recibió un disparo en la espalda. Jason no llevaba ninguna armadura en ese momento, todo su cuerpo era solo un traje de combate tan negro como la noche. Si Jason ahora también agregara el dicho soy oscuridad, soy noche, soy Batman, me temo que no sería diferente de viejo PS, excepto por ser pobre. Al mirar la figura oscura parada en el edificio, Peter quedó momentáneamente aturdido. Esa persona se quedó allí pero no podía sentir nada. De repente, Peter sintió que los sensores de la araña no eran muy fiables. Jason saltó directamente desde el techo del edificio, acción que dejó atónito a Peter. Este edificio tenía al menos 20 metros de largo, pero esta persona saltó como si estuviera comiendo un pastel y bebiendo una taza de té, muy suavemente. Jason tampoco le prestó atención a Peter que estaba soñando y caminó hacia el tipo al que acababan de dispararle. Jason se puso en cuclillas frente a este joven, sosteniendo una pistola goca y justo en la sien de este hombre y preguntó. ¿De dónde sacaste esta arma? Al principio, Jason solo tenía la intención de ver a la pequeña araña luchar contra los monstruos, pero justo ahora este tipo sacó un arma que se parecía extremadamente a la que atacó a Gwen ese día. Esto hizo que Jason sospechara, por lo que abrió fuego y luego se preparó para interrogar a este tipo. Yo, yo no, a el joven estaba a punto de negar cuando Jason pisó directamente su mano izquierda, provocando que muriera de dolor. Hola, no hay necesidad de hacer eso, ¿no es demasiado? Peter, que estaba detrás, vio esta escena y planeó subir y aconsejar a Jason. Pero cuando Jason escuchó eso, inmediatamente se dio vuelta y dijo. Esta arma pertenece al tipo que atacó a mi amigo, y ese tipo es una persona extremadamente peligrosa, así que si no puedes soportar esta situación, entonces regresa. Después de hablar, Jason ignoró a Peter y una vez más usó su mano para presionar la cabeza del otro hombre contra el suelo. Al mismo tiempo pregunta. Tienes tres segundos para pensar. Al escuchar la voz de Jason, este tipo inmediatamente se orinó en los pantalones. Sintió que la voz de Jason era extremadamente fría en este momento, no diferente de la voz de la muerte. Juró que nunca había sentido tanto miedo en toda su vida. Luego confesó todo lo que sabía sobre esta arma, sin perder nada. En resumen, este tipo compró accidentalmente esta arma en la tienda de contrabando de un gánster. Según el dueño de la tienda, encontró esta arma en algún lugar de un vertedero. Jason también se quedó sin palabras con este, haciéndole pensar que sabría algo sobre ese tipo, pero fue una bomba. Pero también planeaba visitar esa tienda más tarde. Jason se levantó y estaba a punto de irse cuando Peter volvió a preguntar. ¿Quién eres? Siento que te he visto en alguna parte, ¿verdad? Probablemente sí, respondió Jason con indiferencia, era demasiado vago para explicar. Ah. Así es, tú eres el chico de la camisa roja ese día con el chico de la camisa blanca ajustada, ¿verdad? Puedo reconocer tu voz. Peter de repente aplaudió y dijo. Jason no dijo nada y planeó irse, pero escuchó un olor extraño que lo incomodó. Jason siguió directamente este extraño olor hasta un bar en lo profundo de un pequeño callejón. Al mirar el letrero en la puerta, Jason supo que se trataba de un bar clandestino, de esos que usaban los gánsteres para bailar y jugar con cosas. Jason no tenía intención de involucrarse con estos tipos y saltó a un edificio cercano. Peter no se fue sino que continuó siguiendo a Jason, Peter estaba a punto de decir algo pero Jason levantó la mano delante de él indicándole que se callara. Justo ahora, Jason vio a una persona entrando a ese bar, y lo que era aún más interesante fue que esa persona era la persona que estaba buscando, el cazador de demonios Vlade. En ese momento, Jason también saltó con su disfraz de araña y siguió a Vlade al bar. Tan pronto como Jason abrió la puerta, vio decenas de pares de ojos mirándolo. Jason quedó atónito y luego sonrió con amargura. Oye, oye, es necesario no recibir invitados así. Jason entró y se sentó en el mostrador, observando al camarero sonreír y hablar. De pie a un lado, las cejas de Vlade se fruncieron un poco. Después de eso, solo escuché a Jason decir una frase. Servidor, por favor tome un vaso de Batsblood Bramble. Al escuchar esto, todo el bar de repente quedó en silencio por un momento. El camarero también quedó atónito, luego su cabeza se cubrió de sudor frío y le susurró a Jason. Lo siento señor, no tenemos eso. Oh, no. Jason pareció sorprendido pero luego se volvió hacia Vlade y habló. ¿Necesitas ayuda? Arbitrario Vlade solo respondió con una palabra y luego sacó la espada larga detrás de su espalda. Y Jason sacó directamente la clave de transformación y la conectó al teléfono móvil. Gokeger. Acabo de escuchar un sonido electrónico resonando junto con una luz cegadora. Frente a los ojos de todos, solo había una figura con un cuerpo rojo y una máscara parecida a un casco en la cabeza. Es Jason en forma Gokeger. Jason levantó su arma Gokei de la mano derecha hacia la multitud y continuamente apretó el gatillo. Recién había comprobado que no había ni un solo ser humano en este bar. Y esta zarza de sangre de murciélago simplemente significa sangre de murciélago principalmente para volver locos a estos murciélagos bebés. Aunque las balas que Jason usó no eran balas de plata, eran balas de energía ligera, por lo que la efectividad no fue menor. El grupo de pequeños murciélagos de ahora todavía estaban enojados porque Jason se atrevió a enojarlos. Todavía estaban pensando en cómo pelar la piel de Jason para desahogar su enojo cuando vieron que el joven ya había dicho que eran solo balas normales, así que no había sin balas no tuvo ningún efecto, pero lo descubrieron más tarde cuando algunas personas fueron alcanzadas por las balas. Estas balas no son de plata, pero en comparación con las balas de plata, me temo que el peligro para ellas no es muy diferente. ¿No viste que 5 o 6 personas que fueron alcanzadas desaparecieron inmediatamente después de ser alcanzadas? Y Vlade no se quedó quieto, sino que corrió directamente hacia el grupo de demonios chupadores de sangre, una espada cayó y uno de ellos desapareció. De repente, los fantasmas chupadores de sangre no sabían qué hacer. De un lado estaba la persona cuyo nombre temían, Dead Eye Walker, del otro lado estaba un tipo cuyo origen era desconocido pero que parecía ser muy fuerte. Mientras estaba confundido, uno de ellos salió, atrayendo la atención tanto de Jason como de Vlade. Si comparas a ese tipo con otros tipos, debe ser un tipo grande, de unos 2 metros de altura, y su cuerpo es aproximadamente el mismo que el de 4 vampiros comunes. Al mirar esta apariencia, Jason pensó que probablemente se trataba de este grupo de jefes. Levantó directamente el arma hacia ese tipo y apretó el gatillo. Pero a diferencia de otros chupasangres que fueron penetrados o desechados directamente, este tipo parecía no tener ninguna herida. Esta era la primera vez que Jason se encontraba con esta situación, pero no fue demasiado inesperado. Después de todo, este tipo era un jefe, por lo que si algunas balas eructaran y soltara un pedo, sería un poco desagradable. Ese tipo corrió directamente hacia Jason y lanzó un puñetazo. Al ver eso, Jason solo tuvo tiempo de levantar su espada Gokai para bloquear el puñetazo, pero aún así fue rechazado bastante. La mano de Jason estaba bastante dolorida en este momento por tener que golpear. El. El golpe de ahora. Predijo que el golpe tendría al menos 2 o 3 toneladas de fuerza, lo que equivale a que Jason lanzara un golpe con toda su fuerza. Joder, es un mutante. Jason solo pudo pronunciar una frase. Sabía que el tipo grande frente a él no era un demonio porque no tenía las características básicas de un demonio chupasangre, pero este tipo era más similar a un mutante. Jason se sintió impotente. Antes, un tiroteo aleatorio reveló a un agente del Mi 5. Esta vez, después de vencer a los chupasangres, surgió un mutante. Después de descubrir que Jason no era menos poderoso que él, temporalmente no quiso apresurarse, pero era un mercenario, un demonio chupasangre que lo contrató para proteger este bar. Si no lo cumple, me temo que esta vez su problema será muy grande. Pensando en esto, este mutante inmediatamente quiso correr hacia adelante, pero solo escuchó un sonido electrónico sonando, seguido de una pantalla de luz roja. Si ojer. La cortina de luz desapareció y la figura de Jason apareció de nuevo, solo que esta vez parecía haberse puesto un traje diferente. Sin esperar a que el mutante reaccionara, Jason corrió hacia adelante, con una mano en la máscara y gritó. Dar rienda suelta a tus instintos. En un abrir y cerrar de ojos, Jason se transformó en un hombre musculoso, esta escena dejó atónitos al mutante y habla de que estaban allí no muy lejos. En menos de dos segundos, Jason llegó frente al mutante, una mano más grande que su cabeza se estrelló contra la cara del mutante, enviándolo a volar y golpeando una pared cercana. Jason no lo soltó y siguió golpeando, un golpe a la izquierda, luego a la derecha, un golpe a la derecha y luego a la izquierda. Después de aproximadamente dos minutos, este mutante recibió alrededor de cien golpes y luego automáticamente perdió el conocimiento, mientras que la espada también se encargó del resto. Al ver eso, Jason solo pudo levantarse, quitarse su transformación y saludar a Vlade. Oh, bueno, soy Eric. Puedes llamarme Vlade o Diewalker también. Y tú eres el tipo de cara roja. Al ver a Jason levantar la mano para saludar a Vlade, no supo cómo reaccionar. La escena invisible que acaba de ver le dejó algunas impresiones persistentes. Tampoco sabía si el joven frente a él se convertiría en un músculo y lo abofetearía un par de veces. Jason vuelve a estar soñador. Jason ya quería levantar a la vieja Jonah Jameson y golpearlo. Si este tipo sonrojado no se rectifica, me temo que tendrá que seguirlo por el resto de su vida. Jai. Puedes llamarme Jai. Por cierto, quítate a ese tipo de cara roja de tu cabeza. ¿Arrendajo? ¿No suena como un nombre? Vlade preguntó con cara de curiosidad. No es solo la primera letra del nombre, después de todo, no quiero que algunos matones al azar golpeen mi puerta en medio de la noche mientras duermo. Jason respondió directamente. Jason no dijo su nombre, no porque no confiara en Vlade, sino simplemente porque no quería revelar su identidad demasiado pronto. Pero Vlade también lo sabe. Él sabe que la identidad de un héroe es muy importante. Sería problemático decir su nombre casualmente, pero no tiene que ocultarlo porque su oponente es un vampiro. Pero el fantasma chupasangre no dijo todo, pero más más de ocho ciudades conocían su identidad. ¿Y por qué Frank le dijo a Jason su nombre porque vivía con un nombre falso? ¿Puedes ayudarme una vez? Eric le preguntó directamente a Jason. Eric había visto lo que Jason acababa de mostrar. Con esta habilidad, lo que necesita hacer será mucho más fácil. Por eso se tomó la libertad de preguntarle a Jason. ¿Lleva a los murciélagos bebés? Está bien. Jason no pensó pero estuvo de acuerdo directamente. Eric, además de cazar a ese grupo de crías de murciélago, me temo que no hay nada demasiado especial. Al escuchar a Jason estar de acuerdo, Eric también abrió el camino. Tan pronto como los dos salieron de la tienda, vieron una pequeña araña esperando. ¿Pasó algo hace un momento? Escuché una pelea muy fuerte, parecía que incluso hubo disparos. ¿Y quién es esa persona? Peter vio salir a Jason e hizo una serie de preguntas, luego miró hacia la derecha de Jason, que estaba arrastrando a alguien, y también tenía curiosidad. Adentro solo hay murciélagos bebés, y este tipo es un mutante, pero probablemente sea un producto artificial de alguna organización. Estaba bastante débil después de algunas bofetadas y se desmayó en el acto. Jason solo pudo responder uno por uno. 1. Si Peter supiera que unas cuantas bofetadas que Jason dijo eran más de 100 golpes, cada golpe pesaba al menos casi 3 toneladas, maldeciría en voz alta. ¿Bebé murciélago? Peter encontró la llave y continuó preguntando. ¿Es un demonio chupa sangre? Eric respondió a Peter por un lado. Aunque también era medio fantasma, no se enojó demasiado cuando escuchó a Jason llamar murciélagos bebés a este grupo de fantasmas chupadores de sangre. Después de todo, los mentirosos con los que acababan de luchar eran en realidad murciélagos bebés, básicamente lamentablemente débiles. Entonces, ¿a dónde van ustedes dos ahora? Peter continuó preguntando. ¿Vamos a llevar algunas cuevas de murciélagos más, nos uniremos? Y la próxima vez deberías cambiarte de ropa, Spidey. Jason se volvió para saludar a Peter. Recientemente, Jason descubrió que había tratado con un demonio por mil puntos, mientras que había tratado con 10 personas y un mutante por un total de 15 mil puntos. Pero si sus compañeros de equipo lo destruyen, todavía tendrá un 50% más de puntos. El total de puntos que Jason acaba de ganar fue de 25 mil puntos. Así que ahora tiene cerca de 15 mil. ¿Pueden el sistema de marcado del día y el marcado Vlad también ser arácnidos? Jason recordó de repente que había un marcador sin usar. Por lo general, deja que el sistema lo marque automáticamente al final del día para evitar que se olvide. Y ahora mismo está en contacto con dos personajes que tienen muchas posibilidades de conseguir cosas buenas. Clavo. Éxito marcado. El anfitrión obtuvo el tercer Kivat X1, Gamer Driver X1, Proto Bakusouba y Gazat X1, Proto Yekombat Gazat X1, llave de guardabosques aleatoria X5, 30 mil puntos. Al mirar la recompensa, Jason quiso maldecir. Su sistema de recompensa siempre es tal que una parte se puede usar temporalmente para exhibirla. De todos los controladores que posee Jason, solo se pueden utilizar Lance, Lark, Solda, Mirai Driver y Lost Driver. También hay algunos como Gamer Driver, Smart Brain Bucle, Riotroper, Mega Ulorder, Kivat de Tirt. Todo requiere constituciones especiales como la implantación de Bugster, la implantación del gen Orpnotch, la proyección astral, y ahora hay que ser mordido para inyectar el gen Fangire. Estoy aburrido y no quiero hablar. Al igual que el Super Sentai, solo necesitas transformarlo y usarlo a voluntad, sea mejor o no. Afortunadamente existe una poción para mejorar la salud física, no temo que este montón de conductores permanezca almacenado por mucho tiempo. Jason no permaneció en problemas por mucho tiempo, pero Vlade y las crías de araña pasaron la noche cargando bastantes nidos de fantasmas chupadores de sangre de un sol o aliento. Jason comenzó a hacer una gran matanza con la espada. En cuanto a los vampiros, la noche de las terribles pesadillas ha comenzado oficialmente. ¿Entonces este es el primer grupo que tiene problemas? Jason se volvió para preguntarle a Eric. Por cierto, Jai, ¿cuál es tu poder? Peter le preguntó a Jason con cierta sospecha, porque Peter no fue testigo de la batalla en el bar en ese momento, así que ahora tenía un poco de curiosidad. ¿Quieren saber? Bueno. Jason respondió directamente. De todos modos, esto no es demasiado misterioso. Eventualmente lo usará, así que no vale la pena esconderlo ahora. Al ver a Jason levantar la mano hacia el cielo, un murciélago apareció de la nada y voló hacia su mano. Esta acción hizo que los ojos de Peter se abrieran directamente. Si bien Eric no se sorprendió demasiado, se sintió interesado en los juguetes de Jason. Si luchas contra vampiros, deberías utilizar vampiros, ¿verdad? Jason se volvió hacia Peter y dijo. Si no estuviera usando la máscara del sistema, Peter vería a Jason sonriendo ahora mismo. Al escuchar lo que dijo Jason, Peter inmediatamente quedó en blanco porque no entendía y Eric frunció el seño. Pensó que Jason se refería a él mismo, pero lo que sucedió después los dejó a ambos desconcertados, congelados en su lugar. Gabu. Solo vi el murciélago dorado morder la mano de Jason, luego una serie de líneas aparecieron en su mano y comenzaron a extenderse hasta el cuello de Jason. Entonces apareció un cinturón rojo sangre en la cintura de Jason. El cinturón es de color rojo sangre con líneas fantasmales en forma de cadena de hierro que se extienden a lo largo de todo el cinturón, lo que lo hace aún más aterrador. En Sin. Solo vi a Jason gritar. Luego, Kibat automáticamente sale volando de su mano y automáticamente vuela hacia abajo y luego aterriza en su cinturón. Se escuchó un sonido agudo parecido a un silbido, el cuerpo de Jason gradualmente se volvió plateado y se onduló como agua. Después de eso, el cuerpo de Jason se fue deformando gradualmente. Se abrió una escena como de vidrios rotos y apareció un hombre con armadura con el pecho cubierto de sangre. Los hombros son de color plateado y hay cadenas de hierro envueltas alrededor de los hombros y la pierna derecha. Oye, eso está bien, pero aún eres humano. Los ojos de Peter brillaron con la luz de las estrellas. Lo admira tanto que su vestimenta y la de Peter son dos niveles completamente diferentes. En ese momento, Peter sentía que las personas eran inferiores a las demás y que las cosas se tiraban a la basura en comparación con los objetos. Bueno, si no fuera por la persona, no parece perder contra Jai. No es extraño que Peter se sienta interesado en el traje de Jason porque el traje de Peter en este momento es muy extraño. Una chaqueta con una máscara roja y dos ojos que parecían cortados con unos binoculares, combinada con medias azules estaría bien, pero Jason no sabía quién podría permitir que Peter combinara calcetines altos rojos con sus zapatos. O este es tan rojo. Jason miró este conjunto y tuvo que decir que le dolían los ojos. Mira el traje de Spider-Man Peter comparado con nuestra araña Gwen, bueno, en realidad no es nuestro, pero míralo así. El traje de Gwen es delicado y hermoso, pero tanto como el traje de Peter hace que a Jason le duelan los ojos. Hola pequeña araña, ¿cómo te llamas? Jason fingió preguntar. Jason también olvidó que aún no había preguntado el nombre de la araña. Ah, hum, el hombre araña. Peter escuchó a Jason preguntar y dijo que si durante mucho tiempo antes de tomar el nombre de Spider-Man. Porque simplemente no quiere que lo llamen araña. Está bien, está bien, Spidey, puedes dibujar un traje mejor y te daré uno. No es Spidey, ¿es qué dijiste? Peter estaba a punto de objetar, pero de repente se quedó atónito porque pareció escuchar algo mal. Es ropa de combate, de esas que son a prueba de balas. Te daré un juego. De todos modos, con este traje tuyo, si te encuentras con un grupo de personas que usan armas, probablemente eructes y te tirarás pedos en el acto. Jason lo repitió directamente pero también se tomó el tiempo para dedicar una frase. Bueno. Muchas gracias. ¿Pero cómo puedo enviarte los dibujos? A Peter tampoco le importa la liberación de Jason, le importa más el nuevo atuendo. Oye, enciende tu teléfono. Cuando hayas terminado, llámame. Mientras Jason hablaba, señaló detrás de Peter. Al escuchar eso, Peter se sorprendió e inmediatamente sacó el teléfono que tenía detrás de la espalda. Tan pronto como encendió el teléfono, Peter quedó atónito. Aunque su teléfono no es tan seguro como el del presidente, da un poco de miedo poder agregar un número de teléfono a voluntad. Peter miró a Jason y sintió que esta persona llamada Jota era aún más misteriosa. Tú también Eric, si tienes algo que hacer en el futuro, llámame, o si vas a cazar murciélagos, envíame un mensaje de texto primero. Jason se volvió hacia Eric y dijo. Eric no se sorprendió, para él el teléfono era sólo un dispositivo de comunicación con la araña como primera prueba. Entonces, ¿empezamos? Preguntó Jason, volviéndose hacia Eric. Y Eric también asintió con la cabeza. Peter inmediatamente usó seda para cerrar las bocas de los dos hombres que hacían guardia mientras Jason sacaba dos balas paralizantes para comenzar su casa. Tan pronto como los dos proyectiles explotaron, Jason se apresuró a entrar. Al principio planeó empezar a disparar como de costumbre, pero descubrió algo que parecía muy doloroso. Todas las armas de Kiba tienen formas mejoradas, ¿verdad? Entonces Jason ordenó directamente el sistema. Sistema, ¿cuántas integrales se necesitan para cambiar la forma de Kiba? Clavo. Volviendo a la forma maestra de Kiba, puedes cambiar todo por 20.000 puntos, incluyendo. Garuru y Baza cuestan 5.000 puntos cada uno, Doga cuesta 10.000 puntos. Propuesta para que el anfitrión cambie los tres para que vayan acompañados de la función de la trinidad Ogabaki. Cámbialo. A Jason tampoco le importa la trinidad que gobierna el sistema. Ahora está luchando con casi 10 personas. A pesar de que su poder de golpear y patear era extremadamente fuerte, no había manera de que pudiera perder directamente su capacidad de pelear en un corto periodo de tiempo. Extremadamente molesto. Clavo. Intercambio de artículos completado. El sonido del sistema sonó y al mismo tiempo, aparecieron tres fuestles en el lado derecho del cinturón de Jason, un objeto similar en forma a un silbato. Los tres fuestles son azules, verdes y morados respectivamente. Vi a Jason sacar directamente el fuestle azul que pretendía colocar en el kibat cuando un vampiro golpeó su cabeza, lo que provocó que Jason cayera hacia adelante en estado de shock. Aunque este golpe no duele mucho, la humillación que trae es sumamente fuerte. Sable Garuru. El sonido del kibat resonó por toda la habitación, los chupasangres estaban un poco desconcertados y Eric y Peter miraron a Jason como si estuvieran viendo un juego divertido. Los dos sabían que Jason estaba a punto de sacar un juguete nuevo. Solo vi un rollo de cadena enrollado firmemente alrededor del hombro izquierdo de Jason, y de repente apareció en su mano izquierda un cuchillo largo de forma extraña, con la cabeza de un lobo azul en el mango. Entonces los ojos y el pecho de Jason y los ojos de kibat también se volvieron azules. Solo escuchando el aullido de un lobo, Jason corrió directamente hacia el medio de los demonios chupadores de sangre. Cada herida que Jason dejó en el cuerpo de los chupasangres les hizo descubrir algo muy terrible, su capacidad de curarse a sí mismos parecía abolida. Y ese largo cuchillo parecía un arma plateada que podía matar vampiros arbitrariamente. Jason era como un lobo loco que se precipitaba en medio de un rebaño de cabras. El sable garulu cortó salvajemente entre la multitud de demonios, cada marca de hoja azul que aparecía era tan extraña pero poderosa y loca que hacía temblar a la gente, la habilidad pasiva sangrado limitaba la capacidad de los demonios para recuperarse a la perfección. En menos de un minuto, el número de chupasangres que rodeaban a Jason pasó de más de 15 a solo 5 que seguían en pie. A los animales restantes que no se convirtieron en polvo no les quedaban fuerzas para moverse. Jason inmediatamente colocó el sable garulu entre los colmillos del kibat y aparecieron algunas ondas en el cuerpo de la espada como la superficie de un lago. Entonces los alrededores fueron cubiertos por una escena de color rojo sangre, oscura, fantasmal y llena de un aura aterradora que hacía que el sentido arácnido de Peter saltara continuamente. Jason simplemente puso el sable garulu en el área de la boca y luego creó una forma como la de un lobo preparándose para cazar. Al ver esta escena, Peter, paradonó muy lejos, no estaba nada asustado pero también un poco curioso. Quería dar un paso al frente y preguntarle a Jason cómo podía sostener esa espada, pero Peter sólo pudo tragársela en el estómago porque en ese momento había un demonio chupasangre corriendo hacia él. Acabo de ver a Jason correr hacia la multitud de demonios y luego saltar. Un tornado giratorio se acercó al grupo de demonios chupadores de colores, una serie de sombras de espadas azules volaron y, después de eso, todos los demonios a unos 3 metros de Jason quedaron embellecidos por este movimiento. Justo después de completar la técnica de matar segura, Jason se sintió un poco inestable sobre sus pies. Este juguete es muy fuerte, pero la carga es un poco pesada. Jason no se consideraba agotado, pero si se veía obligado a usarlo 3 o 4 veces más como esta, simplemente se acostaría en el acto. Frenó. Sonó el último disparo y al mismo tiempo la espada también atacó al último demonio chupasangre de este bar. En cuanto a las crías de araña del otro lado, colgó a todas las sanguijuelas como capullos en la pared. Después de todo, Spiderman no mata gente, ¿cierto? Deja que lo hagan los profesionales. Deja que Eric se encargue del resto. Preparémonos para llevar el próximo. Jason le dio una palmada a Peter en el hombro y dijo. Esta vez, ¿puedo vigilar la puerta? Después de todo, no parezco ser muy efectivo, dijo Peter un poco débilmente. Después de todo, depende de ti, cada uno tiene su propia experiencia, ¿verdad? Jason tampoco tenía opinión. A través de esta batalla, Jason descubrió que la araña era aún más adecuada para ser una buena vecina en Nueva York que cazar vampiros. Al día siguiente, temprano en la mañana, la tienda de Jason. Jason una vez más miró soñadoramente a las dos personas sentadas frente a él. Hace 15 minutos, Jason acaba de despertar. Ayer, con Eric y Peter cargando alrededor de dos nidos más de vampiros, Jason se fue directamente a casa a dormir porque estaba demasiado cansado. Más tarde, aprendió por experiencia, por lo que Jason no usó su forma Kiba y, en cambio, se convirtió en un super sentai de tiempo completo. Lo de ayer podría contarse como una espada sangrienta para Jason. Anoche, después de cambiar su forma de Kiba, a Jason le quedaban alrededor de 160 mil puntos, pero ayer, gracias a los esfuerzos de los vampiros y Eric, Jason aumentó a más de 80 mil en una noche, elevando los puntos totales de Jason a ese número. 2 mil integrales. Jason también había terminado de cambiar el traje de la araña bebé, gastando alrededor de mil puntos. Para él, ahora era solo un mosquito. Sistema, ¿cuál es la nueva clave del guardabosques? Jason también preguntó al sistema. Desde ayer, ha estado preocupado por pelear, por lo que los guardabosques aún no han abierto su llave. De todos modos, aún debería recolectar todos los super sentai lo antes posible, para poder abrir la versión mejorada para que algunos equipos prueben y vean cómo va. Las nuevas claves de guardabosques incluyen, Headman, Gauranger, Abaranjer, Goseiger, Gowonger. Jason también llevó la hoja de diseño del arma de nivel a la herrería para ver si se podía fabricar y confirmó que estaba bien, que era solo un desperdicio de recursos y que algunos de los productos terminados aún eran baratos. Jason estaba sentado en su habitación pensando si debería salir y buscar problemas esta noche. No hay información específica sobre los fantasmas chupadores de sangre, y la pandilla oscura recientemente ha estado bailando mucho menos. Copa copa. El golpe en la puerta sorprendió un poco a Jason. Porque hoy no tenía cita para encontrarse con nadie. Al abrir la puerta, frente a Jason estaban Wen y Mer y Hane esperándolo. ¿Puedes venir a la sala de recepción? Preguntó Jason, señalando un lado de la sala de recepción. Tampoco planeaba recibir invitados en el dormitorio, especialmente dos chicas, entonces, ¿qué hay de malo en eso? Tan pronto como los tres entraron a la habitación, Jason inmediatamente les indicó que se sentaran. ¿Ustedes dos necesitan mi ayuda? Preguntó Jason. Solo quería preguntarte si podrías alquilarme una habitación. Mer y Hane le preguntó a Jason. Esta pregunta hizo que Jason se quedara quieto, mirando a Mer y Hane. De hecho, su casa está destinada a ser alquilada, pero qué broma, actualmente hay siete personas en esta casa. Si agregas a Mer y Hane, hay ocho personas, y solo él y Pietro son hombres. El yin y el yang debilitan a en este momento, Jason quiere atar a la cría de araña y vivir con ella para que pueda equilibrar un poco la población. Jason miró a Wen con ojos sospechosos. Sabía claramente con quién era cercana Mer y Hane en la escuela. Betty Brandt, Michelle Jones, Wen Stucky y la niña de la familia Walter. Jason no podía adivinar a quién se le ocurriría esta idea además de Wen, y la razón era aún más simple. Vivía sola aquí con Jessica, y Jessica era un poco introvertida, a diferencia de Mer y, que era tan cercana a Wen. Al escucharlos a ambos contar la historia de principio a fin, Jason comprendió a grandes rasgos. En pocas palabras, el padre de Mer y la regañó y la golpeó, por lo que ella decidió mudarse. Buena América. Exclamó Jason, pero en su mente estaba pensando en Daisy, Wen y ahora Mer y Hane. Si los tres papás aparecían juntos, tendría que correr por Nueva York para escapar. Justo cuando Jason estaba a punto de responderle a Mer y Hane, Pietro entró corriendo, jadeando. Jefe, hay alguien afuera de la puerta diciendo que usted sedujo a la hija de otra persona, así que quieren romper su tienda. Al escuchar las palabras de Pietro, Jason volvió a soñar con Wen y Mer y Hane. Hermoso. Simplemente lo pensó, ¿es realmente necesario? Jason se levantó y corrió hacia la puerta principal y vio a un hombre alto de mediana edad que pretendía destruir la tienda de Jason. Al ver salir a Jason, este hombre de mediana edad gritó fuerte. Tu madre, niño. ¿Qué edad hay que tener para seducir a mi hija? Ahora tengo que destruir tu tienda. Jason miró con tristeza a Mer y Hane que acababa de irse. Mer y Hane también tenía la intención de detener a su padre, por lo que se acercó a avisarle cuando lo escuchó gritar fuerte. Tú, perra, te escapaste de casa con un chico, ¿verdad? Hoy los golpearé a él y a ti hasta matarlos. Mientras lo maldecía, corrió hacia Jason. Tan pronto como agarró a Jason por el cuello, le dio un puñetazo directamente en la cara. La cara de Jason recibió dos puñetazos agresivos. En ese momento, todos los presentes incluían a Gwen, Mer y Hane y Pietro, que acababan de bajar del piso de arriba. Wanda y Lorna vieron cómo golpeaban a Jason y planearon intervenir. Pero Jason simplemente indicó su tranquilidad. Luego continúa soportando dos derechos más. Para ser honesto, aunque el físico de Jason no era tan pervertido como el del Capitán América, algunos golpes contra este alcohólico gordo y veterano no fueron demasiado dolorosos. Es más, Jason usa inmediatamente chakra para aumentar la fuerza muscular y agregar una fina capa de armadura para proteger áreas como los ojos de lesiones o huesos rotos. En ese momento, el hombre había golpeado a Jason en algún lugar con cinco o seis golpes, estaba un poco jadeando debido al uso de demasiada fuerza o algún tipo de debilidad física, pero a Jason no le importaba. ¿Aún no has peleado lo suficiente? Jason simplemente preguntó débilmente. Sin dejar que el hombre de mediana edad reaccionara, Jason se giró directamente sobre su hombro. Al observar el cuerpo de Jason, sólo mire aproximadamente la mitad del tamaño de un hombre de mediana edad, pero su fuerza puede levantar fácilmente un objeto que pesa una tonelada, no es broma. Vi al hombre de mediana edad caer con fuerza al suelo, antes de que pudiera reaccionar a lo que había sucedido, vio a Jason darle la vuelta y bloquear directamente sus brazos. ¿Le importa si llamo a la policía o presento una demanda? Jason le preguntó con calma a Mer y Jane. Y ella simplemente sacudió levemente la cabeza para demostrar que Jason podía hacer lo que quisiera y que ella no tenía nada que ver con este tipo. Gwen, ¿puedes llamar a la policía? Y Pietro entró en mi casillero y allí estaba el número de teléfono del bucete de abogados de Nelson, Murdoch y Page. Contáctalos y envíales el video de vigilancia. Yo me encargo del dinero. Jason inmediatamente dejó escapar una serie de ruidos fuertes, haciendo que todos temporalmente no supieran por dónde empezar. Solo un tiempo después reaccionó y llamó a la policía para que se llevarán al señor Fijip. Al regresar a la oficina, Mer y Jane sintió un poco de lástima por Jason. De todos modos, Jason ahora tiene varios bultos rojos, verdes, azules y rojos en la cara. El propio Jason no quería que su rostro tuviera manchas azul moradas como esas, pero si lo hizo, tuvo que hacerlo cruelmente. Aunque no fue doloroso, al mirar el rostro de Jason ahora, solo hay una palabra que puede imagínese. Es patético, dos palabras son demasiado patéticas y tres palabras son definitivamente extremadamente patéticas. Entonces puedes mudarte a mi casa. Tú y Gwen pueden pagar una suma de 100 o 200 dólares al mes y eso es todo. El simbolismo está bien, en cuanto al arroz y el agua, puedes comprarlo con Wanda y cocinarlo tú mismo, no abuses de otras cosas. Jason dijo mientras le recordaba a Mer y Jane. Básicamente, la electricidad y el agua en Estados Unidos son relativamente baratos. Y también planea ir a la casa de Tony para probar un reactor en el futuro. Básicamente, también tiene dibujos del reactor de arco. Al universo Starcraft no le faltan estos juguetes. Por cada crimen, al ver que 300 mil puntos, Jason decidió encontrar a Tony. 300 mil es el precio del dibujo, el coste de los materiales por sí solo es suficiente para destruir la fortuna de Jason. Recordó que el nuevo reactor arco de Tony costaba alrededor de 100 unidades, el viejo era aproximadamente la mitad de barato. Además, existen todo tipo de tecnologías confusas. Es demasiado vago para jugar con todo este hierro y acero. En cuanto a la versión Starcraft, aunque es una versión civil, me temo que el costo de los materiales costará al menos unas pocas docenas. Sigue siendo la comida más fragante. Jason terminó de hablar y regresó a su habitación. En ese momento, Gwen también quería seguirlo. Esta mañana Jason le envió un mensaje de texto diciéndole que la base había sido mejorada. Entonces ella inmediatamente quiso venir a ver. En resumen, es porque anoche Jason actualizó la base al nivel 2. Según el sistema de notificación, habrá una sala de entrenamiento simulada con un estacionamiento, un almacén de todo tipo de armas y un área de fabricación y exhibición. Algún traje. Parece que también hay una zona de reuniones. El sistema quiere que se una al equipo. Y Jessica dijo algo ayer. Gwen estaba mirando con entusiasmo la nueva base cuando escuchó a Jason preguntar. Gwen estaba un poco atónita pero respondió rápidamente. Dijo que podía intentar hacer un personaje callejero heroico. Pero ella no tenía ropa, así que le prometí que le haría una. Cuando Jason escuchó esto, sonrió amargamente. ¿Qué quieres decir con que claramente prometiste darte la vuelta y tomarle una foto? Jason sabía muy bien que la intención de Gwen era que él sacara otro traje de combate para Jessica. En cuanto a Gwen, aunque tiene talento para diseñar todo tipo de estilos, hacer disfraces de héroes es definitivamente algo común. Su traje a prueba de balas proviene de Jason. Bien bien. ¿Jessica ya tiene algún diseño? Preguntó Jason. Parece que aún no ha terminado. Déjame ayudarlo a dibujar uno. Gwen no se volvió para responder. En ese momento, su mente ya se había centrado en visitar la base y no prestó atención a su aduendo o vestimenta. Básicamente, la base sigue siendo la misma, la única diferencia es que hay dos puertas más. Una es la sala de entrenamiento y la otra conduce a la armería y al garaje. Jason estaba sentado frente a la computadora cuando sonó el teléfono. Jason no pensó en nada y simplemente cogió el teléfono. Hola, Jason está escuchando. Es el chico de rojo, ¿verdad? Soy Frank. Al oír esto, Jason se sobresaltó y miró hacia atrás. ¿No es este Gunde pone 05? Justo ahora, Jason instintivamente soltó su propio nombre. Afortunadamente, su nombre no es demasiado raro. Franco. ¿Hay algo mal? ¿Cómo encontraste mi número? A Jason no le importó revelar su nombre y en lugar de eso le preguntó a Frank cómo sabía su número. Recuerda que no le dio a Frank su número de teléfono. Fue Eric quien lo dio. Vine a ti hoy porque necesito tu ayuda con algo. Frank respondió, sorprendiendo un poco a Jason. No creía que Frank y Eric se conocieran. Pero decir eso parece hacer que todo sea transparente. ¿Quiénes sois, pandilla negra? Jason volvió a preguntar inmediatamente. Si lo llamas Eric, es un vampiro, y si es Frank, el 90% de las veces es un gánster. No más allá de las expectativas de Jason. Frank dijo de inmediato. No es una pandilla normal, es la pandilla con la que trataste el tipo de blanco el otro día. Para ser más precisos, él es quien controla esa facción. Al escuchar esto, Jason frunció un poco el seño. No es bueno. Esta es la situación en la que jóvenes y mayores tocan a la puerta, ¿verdad? El otro día investigué, ellos o tal vez llamaron a la familia Rosol, que estaban teniendo una transacción cerca del puerto sur en un pequeño puerto abandonado. Muy probablemente una transacción de trata de personas. Su fuerza es muy grande. ¿Me puedes ayudar? Está bien, ¿necesitas encontrar al diablo rojo de Nueva York? Preguntó Jason. ¿Qué diablos es el rojo? Frank escuchó las palabras de Jason un poco extrañas. ¿Cuál es este apodo? Estaré débil, y probablemente sepas su verdadero nombre. Jason no bromeó con Frank y lo dijo directamente. Reunámonos esta noche. El lugar de reunión es el lugar del último caso. Frank terminó de hablar y colgó. Clavo. Inicia la misión de ruta. Tratar con la casa de Rosol. Parte 1. Manejo de la demografía de las transacciones. Progreso 0-1. Al escuchar el sonido del sistema, Jason sonrió. Tendrá que sacar la oficina de aquí pronto. Jason inmediatamente se levantó para buscar a Gwen. Había mucho que hacer hoy. Gwen llama a Jessica, tenemos trabajo que hacer hoy. Jason se levantó y se giró para hablar con Gwen. También dejó el objeto que tenía en la mano y miró a Jason como si le preguntara por qué agregó a Jessica. ¿No quieres formar equipo con Jessica? Hoy necesitamos algunas personas. Después de hablar con Gwen, Jason también fue a preparar trajes de combate para Jessica cuando una notificación llamó su atención. Así que ha comenzado. Jason no prestó demasiada atención, planeaba lidiar rápidamente con este grupo y luego colarse mañana para ver el comportamiento de este chico de las flores, Tony Stark. Pero ahora tiene trabajo que hacer. Mientras esperaba que Jessica bajara a la base, a diferencia de Gwen que la vio por primera vez con una cara sonriente e interesada, Jessica mostró una cara con la boca abierta mirando la base. Mirándola en ese momento, se parecía mucho a una chica de campo que acababa de mudarse a la ciudad, lo que hizo que Jason se ahogara de risa. Está bien Jessica, puedes decirme qué conjunto quieres, te ayudaré a hacer uno. Jason habló de inmediato, rompiendo el estado de desconcierto de Jessica. Pensé que estaba bien usar lo que quisieras. Jessica escuchó las palabras de Jason y volvió a preguntar con cara de desconcierto. Ella pensó que podría usar ropa informal, y Jason la escuchó decir eso y le dio unas palmaditas en la cabeza. Sintió que ella era demasiado arbitraria. Básicamente, la mayor parte del camino recto se basa principalmente en la habilidad, y los disfraces a prueba de balas o algo así son demasiado lujosos para ellos. De hecho, solo se puede contar con tare de vil para tener disfraces bien elaborados. Bueno, básicamente es posible, solo que si quieres estar un poco más seguro, puedes elegir este tipo de vestimenta. Depende de usted, este tipo se puede mejorar un poco para hacerlo más conveniente. Jason dijo que la innovación fue un dispositivo que encontró accidentalmente cuando compraba un disfraz para Peter. Es un tipo de pulsera que puede retraer la ropa dentro de ella y cuando se usa, la ropa cubrirá el cuerpo sin tener que molestarse en ponérsela. A Jason no le pareció caro, por lo que inmediatamente compró cuatro. Le dio uno a Gwen y él también tuvo uno. Al escuchar la explicación de Jason, Jessica también la encontró razonable, así que decidió comprar un juego. A diferencia de Gwen, esta serie no ha cambiado mucho. El traje negro parecía recordarle a Jason cierta hermosa agente. Se adjunta un mini cinturón espacial con un intercomunicador interno. Solo Gwen y Jessica tienen cinturones porque Jason aún no ha planeado dárselos a Peter. Este objeto no es bueno porque lo más probable es que le traiga problemas innecesarios a Spidey. Gwen optó por ocultar el cinturón en su atuendo mientras Jessica lo usó como cinturón. Ella también llevaba un par de zapatos de cuero. Jason se sintió miserable, ¿por qué a las chicas les gusta la ropa ajustada? Después de Gwen, ahora Jessica también. Realmente es un asesinato sin ver sangre. Mientras Gwen ayudaba a Jessica a acostumbrarse a su atuendo, Jason preguntó al sistema. ¿Hay alguna manera en el sistema de transformarme en el mismo equipo que los demás? Debido a que la llave rager que tiene es solo una de cada tipo, no tiene un color específico sino que es un color transparente. Cada vez que Jason quiera transformarse en una Sensi de cualquier color, aparecerá el color de Sensi correspondiente. Clavo. El anfitrión puede usar la clave del guardabosques como plantilla, luego el sistema generará todas las armaduras de la serie de ese equipo, no solo la Sensi. Por ejemplo, los Nessirangers son posibles. Se pueden mostrar Japón, Estados Unidos y Corea. Al mismo tiempo, el anfitrión puede crear una Sensi a voluntad. En cuanto a Reader, aún no se ha actualizado, por lo que solo aparece algo de memoria de Gaia. Después de escuchar el sistema, Jason también sintió curiosidad y sacó al guardabosques para que lo probara el sistema. Es cierto que hay muchas llaves ranger extrañas. Por ejemplo, Megaranger ahora tiene Nessiranger, Hequiranger tiene la forma de transformación de tres maestros, llamaré a estos tres maestros Hequiquian, verde y negro porque dejar los tipos Jungle Fury y Lepan Ranger es un poco largo. En cuanto a Gobuster, el paralelo la versión también modifica al gato rosado y también mejora la forma original, esto convierte al hipopótamo verde en Green Booster, al puma negro en Black Booster y al gato rosado en Pink Booster, y Ava Pink también tiene su propia armadura que se parece mucho a un sable. Tigre dentado. Al mismo tiempo, también se agrega a Dino Force Brave de la versión coreana, y hay muchos más similares. Jason sonrió y miró a Gwen. Esta vez tuvo que dejar que Gwen se transformara. La última vez, Gwen hizo que el humor de Jason decayera bastante. Entonces esta vez tenemos que dejar que Gwen se transforme una vez. Así es, además de Jessica. Tan pronto como Jason pensó en ello, sonrió, haciendo que fuera un poco incómodo mirarlo en este momento. Puerto de Nueva York, 8, 30, PM. Jason, Gwen y Jessica están parados sobre un contenedor. Este lugar está a solo unas decenas de metros del punto de encuentro. En cuanto a por qué no fue directamente al lugar de reunión, ¿a qué bromeas? Aunque Jason es un novato, no es estúpido, al menos no se dejará caer en peligros desconocidos. Jason todavía soltó el tacacandroid y dejó que Gwen se sentara y revisar a la computadora. Jessica estaba a un lado mirando al cielo. Vi venir a alguien, tal como lo describiste, era un hombre que vestía una camisa negra con una calavera y una persona que vestía un traje rojo ajustado que parecía un demonio. Gwen estaba mirando su computadora portátil, vio algo y lo dijo. Vamos. Al escuchar el anuncio de Gwen, Jason no mostró ninguna sorpresa y se levantó al mismo tiempo que Gwen. Los tres inmediatamente sacaron de sus cinturones algo similar a una pequeña caja negra con un gran parche dorado en el medio. Super enje. Cambiador Doron. Acabo de escuchar a 30 gritar, luego, en un abrir y cerrar de ojos, los tres se convirtieron en tres figuras, roja, amarilla y blanca respectivamente. Aunque Jason no tiene muchos ninjutsu como clonación, teletransporte y otras técnicas, todos conocen las técnicas básicas que lleva la armadura. Jason también tiene mucho miedo de estas dos bellezas talentosas. Después de tres días de practicar el entrenamiento de chakras, Gwen alcanzó a regañadientes y Jessica se volvió aún más pervertida. Solo necesitó una tarde para empezar. Aunque solo era E, parecía que tenía muy poco chakra, pero en comparación con el hecho de que le tomó un día entero apenas cultivar chakra, Jason se sintió triste. Cada día que estas dos personas no practicaban juntas, cambiaban sus formas senta y de un lado a otro hasta que estaban lo suficientemente exhaustos como para acostarse durante casi dos horas antes de apenas recuperarse. Jason lo había visto en películas antes de cambiar demasiado su cuerpo, pero no le prestó mucha atención. Después de todo, ¿quién cambiaría constantemente su forma para cansarlo? Como él, fue solo una o dos veces como máximo. Pero las dos chicas son buenas. Cambió de un lado a otro en casi 20 formas de una vez y aún así pidió al conductor que lo probara. Debes saber que el conductor de este juguete cuesta más del doble que un sentai. Según los cálculos de Jason, es aproximadamente 5 veces más que eso. La última vez que usó Kibad Lotus, perdió directamente una décima parte de su resistencia original. Después de usar la muerte instantánea, solo quería rodar y gatear. Deja que las chicas lo prueben, probablemente él será el único que trabaje esta noche. Después de que las tres personas se transformaron en Kakuranger, se convirtieron en tres rayas de color y desaparecieron en el acto. Hola Frank, ¿la persona de la que hablaste vendrá pronto? Daredevil se hizo a un lado y preguntó, sentándose allí examinando las armas de Frank Castle. Tan pronto como Daredevil terminó de hablar, tres sombras cayeron del cielo junto a ellos dos. Las acciones de Jason hicieron que Frank y Daredevil se pusieran de pie y miraran seriamente a la persona que venía. Pero después de ver claramente a la persona disfrazada, Frank preguntó, ¿eres tú, niño? Solo llámame Hi. Respondió Jason. Tan pronto como terminó de hablar, aparecieron tres puntos de luz, seguidos de tres siluetas. Una mujer vestida de blanco con máscara y capucha. En el conjunto hay una serie de patrones de telaraña. Al mirar a esta mujer, Frank inmediatamente pensó en el famoso artículo del periódico de hace unos días, Monster Spider Driver. A la izquierda de Jason está la chaqueta de cuero y los pantalones ajustados de Jessica. A diferencia del trabajo original, este traje corporal normal es en realidad un tipo de nanoarmadura. Además, también llevaba un velo que Jason le dio, por lo que, aparte de Jason y Gwen, nadie más podía ver su rostro con claridad a menos que ella lo permitiera. Y Jason todavía lleva un nuevo traje de combate. Una armadura con forma de armadura antibalas, una media máscara que todavía estaba cubierta por una capucha. ¿Cuál es el objetivo específico? Jason le preguntó inmediatamente a Frank. Vi a Frank sacar un mapa de la zona del puerto sur. Señalando un almacén, dijo. Aquí hay unas 60 personas a diestra y siniestra. Totalmente equipadas. En unos 30 minutos llegará un barco con lo que ellos llaman cargamento. Al mismo tiempo, habrá 10 escoltas más para un total de 70 personas totalmente equipadas. Miembros de pandillas. WTF. ¿Están planeando pelear? 70 hombres completamente equipados. Esto es equivalente a una compañía de infantería, no es broma. Agregar algunos juegos de rol más no es diferente de un ejército regular. Jason inmediatamente dijo una frase gratis. Al escuchar la mala educación de Jason, Daredevil y Frank simplemente sonrieron y negaron con la cabeza. Los dos sabían que Jason reaccionaría así, quien sabía que este número sería el mismo. Pero Gwen y Jessica por otro lado no mostraron ninguna sorpresa. Se puede ver que las dos chicas tienen mucha confianza en sus propias habilidades. Pero no Jason. No es que no quisiera confiarse demasiado y acabar volcando el coche. Así que perder la cara es un asunto menor, perder la vida es un asunto muy grande. Pero Jason no podía imponer sus pensamientos a todos, por lo que solo podía intentar cuidar de las dos niñas. Básicamente el trabajo es así. Disparé, Jai, tú y Matos enfrentasteis de frente. Y las dos chicas los apoyarán a ustedes dos y se ocuparán de aquellos que se escapen de la red. Frank comenzó a asignar tareas a cada persona y observó las reacciones de todos para ver si había alguna objeción. Al ver que todos no tenían opinión sobre sus arreglos, Frank habló de inmediato. Vamos luego se subió al mismo auto con Mat dirigiéndose al puerto sur. A partir de esta parte, en lugar de llamar a Daredevil, usaré a Mat. En cuanto a la razón, Frank ya ha dicho el nombre de Mat aunque aún no ha dicho su nombre completo, pero es suficiente. Al ver esto, los tres de Jason inmediatamente subieron a su auto y lo persiguieron. Esta vez, Jason no conducía una motocicleta, sino que eligió al azar sacar un vehículo de cuatro ruedas que obtuvo de los gánsteres. Tiene miedo de que Gwen, esta chica, haga otro artículo de araña loca que le dé dolor de cabeza, o dolor tanto en la cabeza como en el estómago. Tres personas estaban sentadas juntas en el coche. Para ser honesto, a Jason realmente le gusta este Chevrolet Camaro 2009. Ha querido comprar uno desde hace mucho tiempo, pero como siempre se preguntaba entre un Camaro y un GTR, no ha tomado una decisión. A diferencia de Tony, ese tipo al que le gusta Audi, a Jason le gustan los autos que son un poco más animales. Tan pronto como los tres se sentaron en el auto, con un rugido, el auto aceleró y persiguió a Frank y Matt. Después de unos 10 minutos de viaje, las cinco personas llegaron al puerto sur. A través de Takak Android, Jason pudo contar claramente el número de transacciones, no diferentes de lo que dijo Frank. De hecho, había 60 gánsteres completamente equipados. Jason y los tres entraron en secreto por el lado derecho, mientras Matt se ocupaba del lado izquierdo. Porque según la imagen transmitida por Takak Android, el lado derecho está muy concurrido por estar cerca del puerto. En cuanto al lado izquierdo en la dirección que mira Frank, hay relativamente pocos y contarán con el apoyo de Frank, por lo que Matt solo es más que suficiente. Las cinco personas continuaron sentadas y esperando hasta casi 20 minutos después, cuando apareció en el puerto un barco con matrícula extranjera. Al ver este barco, Jason escuchó la voz de Frank proveniente de la radio. Prepararse. Yo disparé primero. ¿Quieres ser policía hoy? Después de escuchar las palabras de Frank, Jason se volvió así a las dos bellezas y les preguntó. Solo al ver a las dos chicas sacar la máquina Trigger, al ver eso, Jason también sabía la respuesta así que al mismo tiempo sacó el BS Changer con un carrito de juguete rojo, que era Trigger y Chigou. Al ver eso, las dos chicas también sacaron sus propias máquinas Trigger, el Nigou de Jessica y el Sangou de Gwen, respectivamente. El barco de la pandilla acababa de llegar al muelle. Freno. Se escuchó un disparo silenciado, luego el líder de esta transacción salió de la cubierta, sin entender lo que había sucedido, y le aplastaron la cabeza. Al ver esta escena, Jason se asustó aún más. Hay que decir que el disparo de Frank fue sorprendentemente preciso. Jason pudo ver muy claramente el arma que Frank usaba. El M110 SAS es un juguete militar, relativamente difícil de comprar, pero es el favorito de muchas fuerzas especiales. Pero como es un arma semiautomática, es demasiado incomparable para penetrar con precisión desde más de 500 metros como Frank. Aunque internamente quedó impresionado por las habilidades de tiro de Frank, Jason no fue lento en absoluto y se transformó rápidamente con Gwen y Jessica. Ichigou. Nigou. Sangou. Patorizar. Cambio Keisatsu. Patranger. Se escuchó una serie de sonidos electrónicos que hicieron que la pandilla se sobresaltara y apuntara sus armas hacia Jason y los demás. Freno. 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 Pero tan pronto como se dieron la vuelta, se escucharon una serie de disparos, seguidos de una sucesión de pandilleros que caían a causa de las balas. Jason y las dos chicas abrieron fuego continuamente y al mismo tiempo sacaron a Pat Megabo y lo lanzaron así a la pandilla. Las habilidades de tiro de Jason y su estilo de lucha cuerpo a cuerpo son relativamente fuertes, por lo que puede luchar de cerca mientras sostiene un arma en su mano derecha, disparando constantemente a este grupo de gánsteres. Gwen confió en el sentido arácnido de este insecto para esquivar continuamente los ataques y al mismo tiempo darles algunas patadas a esta pandilla y romper innumerables huesos. Cuanto más emocionada estaba Jessica, confiaba en su ventaja y nata de superpoder para volar. Aunque no demasiado alto, aún así evitó muchos ataques. Luego, usó la mejora de fuerza para golpear directamente a cada persona. En comparación, el único golpe de Gwen fue el boleto para enviar a estos gánsteres al hospital, luego Jessica se convirtió directamente en oro. Jason, paradonó muy lejos, escuchó el sonido de huesos rompiéndose, crujiéndose continuamente. En su mente, secretamente pensó que en el futuro, Jessica estaría enojada y Gwen estaría directamente en su lista negra. No quiere quitarle el poder a ninguna de estas dos chicas, es demasiado agresivo. Y Matt escuchó a Jason y los demás correr hacia el grupo de luchadores y también correr hacia la pandilla, balanceando continuamente los palos cortos en sus manos. Cada palo que cae equivale a que un mafioso sea golpeado hasta el punto de perder la capacidad de actuar. Matt y Frank vieron la escena de Jason y los demás peleando y no pudieron evitar admirar la fuerza de estas dos chicas. Ambos sabían que la armadura de Jason podría mejorar su fuerza, pero no era tan pervertida como expresaron las dos chicas. Los dos etiquetaron simultáneamente a las dos chicas. Criaturas peligrosas, no te burles de ellas. Jason y los demás continuaron atacando a izquierda y derecha, derribando a cada uno de ellos, mientras Frank continuamente apretaba el gatillo para cubrir al grupo. Aunque Jason, Gwen y Jessica no fueron derrotados directamente como Frank, con la herida de B.S. Chang'er abriendo un gran agujero en su cuerpo, era normal que algunos de ellos perdieran sangre y murieran, sin mencionar que Jessica y Gwen incluso dieron a algunos de ellos un boleto. Únete a los soldados heridos quitándoles casi la mitad de las costillas con un solo puñetazo. Matt tampoco fue más amable. Aunque no fue hasta el punto de que Gwen o Jessica pudieran romper docenas de huesos con un solo golpe, cada golpe fue suficiente para causar algunos crujidos. Jason estaba peleando cuando escuchó la voz de Frank sonar en su oído. Escapa inmediatamente, tienen juegos de rol. Al escuchar eso, la multitud inmediatamente saltó a ambos lados, inmediatamente después, dos fuertes explosiones sonaron justo en el medio de donde estaba la multitud, al mismo tiempo, algunos gánsteres fueron golpeados y se fueron sin entender nada. A la mierda. Estos locos realmente se atreven a jugar. Jason maldijo en voz alta y al mismo tiempo, se puso de pie con Gwen y Jessica y levantó a B.S. Chang'er. Solo vi tres círculos de colores acumulándose gradualmente frente a ellos, correspondientes a las tres personas. Freno. 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 Acabo de escuchar tres disparos consecutivos, tres balas mejoradas de tres colores diferentes dirigiéndose hacia el barco, donde antes se lanzaron los dos RPG. Tres balas de colores se dispararon contra la pared del barco, creando un sonido metálico. A diferencia de la predicción de todos de que las tres balas se detendrían, pero en cambio, las tres balas crearon directamente tres grandes cuevas y perforaron directamente este carguero. Esta escena hizo que todos los presentes, excepto Jason, cayeran en un estado de estupidez. Tanto Gwen como Jessica siguieron las instrucciones de Jason, pero no sabían lo poderoso que era este juguete. Las dos chicas vieron de repente que lo que tenían en las manos se volvía cada vez más peligroso. Estas tres balas son bastante poderosas. Hizo estallar directamente la cubierta del barco y al resto del grupo hasta convertirlo en uno. A Jason no le importaba que este grupo estuviera soñando con forzar una pandilla y continuó disparando. Matt también se despertó y luego volvió a pelear, luego Jessica y Gwen, a su vez, también se despertaron y continuaron eliminando a esta pandilla. En menos de diez minutos de lucha, básicamente toda la pandilla fue derrotada por el grupo de Jason, sin dejar a nadie atrás. En ese momento, Frank también bajó para ayudar a Jason a reunir a este grupo de gánsteres. Al entrar en este barco, Jason y tres personas inmediatamente disiparon sus transformaciones. Jason ahora se puso el Morping Brass y realizó una exploración. Jason encontró muchos juguetes interesantes. Casi cinco toneladas de mercancías prohibidas de todo tipo. Cuando Jason los encontró, maldijo. Ahora vendemos productos desde kilos hasta toneladas. Pero eso ni siquiera fue lo más sorprendente porque Jason encontró a cuatro niños acurrucados en un rincón, todas niñas pero de edades aparentemente diferentes. El niño más pequeño, según Jason, probablemente tenía unos siete u ocho años, y el mayor probablemente tenía doce o trece años. ¿Están bien chicos? Gwen subió a preguntarles a los niños. Cuando vio por primera vez a este grupo de niños, inmediatamente sintió que debía salir y darles a cada uno un boleto extra, pero se sintió atraída por la situación de este grupo de niños. Los cuerpos de los niños estaban todos destrozados y andrajosos, y emitían un olor a podrido porque hacía mucho tiempo que no los bañaban. ¿Tienen hambre o sed? Tengo algo de comida aquí, para que ustedes puedan comer un poco mejor. Después de hablar, Jason sacó algo de comida como sándwiches y agua del sistema y se los dio a Jessica. A menudo arroja un montón de comida al espacio para preservarla, por lo que tiene mucha. Si falta, puede comprar algo casualmente en el sistema, pero se vende principalmente como barras nutritivas y agua. Solo filtre, como mucho. Puedes conseguir algo de comida como pan tierno y salchichas instantáneas. Pero a estos niños solo se les puede alimentar un poco primero para evitar que coman demasiado y causen algo malo o problemático. Después de darle las cosas a Jessica, Jason salió al lugar donde estaban atados los mafiosos y planeaba preguntar sobre estos animales. Parado afuera, Frank vio salir a Jason y dio un paso atrás para estar junto a Matt sin decir nada. Jason eligió uno de ellos al azar y preguntó. ¿Para quién trabajas? Tan pronto como se hizo la pregunta, al ver que este hombre estaba a punto de decir algo cruel, Jason inmediatamente tomó acción y le disparó a uno de los dedos. Acabo de escuchar un sonido de bang, el dedo de este tipo recibió un disparo directo. El líquido rojo se esparció y salpicó a las personas de los alrededores, provocando que entraran en pánico y temblaran un poco. A pesar de que eran una pandilla que había matado a innumerables personas, todavía era la primera vez que veían a este tipo con camisa negra siendo entrevistado, no necesitaron responder y simplemente perdieron un dedo de un solo disparo. Jason no se detuvo, sino que agarró directamente la cabeza del primer hombre con una mano y la golpeó contra el pilar cercano, preguntando con dureza. Preguntaré por última vez, ¿quién les ordenó que se llevarán a esos niños? ¿Bebé? Al escuchar las palabras de Jason, Frank y Matt se sorprendieron y miraron. Pensaban que eran solo una banda de narcotraficantes, pero en lo que respecta a la población, no eran tan buenos tratando a este grupo de animales como solían ser.